La última comunicación de esta tarde la presenta Igor Barrenechea Marañón. Él es doctor en Historia Contemporánea con una tesis que le dirigió el profesor Santiago de Pablo sobre la representación de la Segunda República en el cine de ficción. Y desde aquel entonces hasta este ahora ha recibido varias becas de investigación otorgadas por la Fundación Sancho el Sabio y la Universidad Politécnica de Valencia y es profesor también de las aulas de la experiencia de Bilbao, además de ser profesor en la Universidad de La Rioja. Ha trabajado en distintos proyectos como investigador, uno en concreto sobre la recuperación de la memoria colectiva en Yodio y formó parte del equipo profesional del Instituto Europa de los Pueblos. También ha sido docente de primaria y secundaria en diversos centros de Bilbao, Santander y Zaragoza. Asimismo ha participado en dos proyectos de investigación como Historia de la representación audiovisual de la guerra, dirigido por Julio Montero de la Universidad Complutense y el nacionalismo vasco en perspectiva comparada, dirigida por Santiago de Pablo. También nos va a traer una comunicación que se titula la representación del Estado Islámico en la serie de State de 2017. Y, bueno, pues muchísimas gracias. Tienes la palabra. Bueno, pues agradecer, por supuesto, a los organizadores por lograr este encuentro que sea lo más presencial posible en estas circunstancias. Y luego, sobre todo, esta invitación que me han hecho, aunque sea dar unas pinceladas y aportar mi pequeño conocimiento a lo que se está convirtiendo ahora en una nueva especialidad. Bien, completando un poco, bueno, siguiendo en esta línea, aunque rompiendo un poco con lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, aunque no dejamos de hablar, por supuesto, de radicalismo y terrorismo, aunque con los matices pertinentes, bueno, pues lo mío también va a ser el análisis, como se suele decir, con pequeñas pinceladas, de lo que es otra serie, una miniserie de cuatro capítulos, que viene muy bien, sobre todo, porque se hizo un poco a la limón de lo que es los acontecimientos tan presentes y tan inmediatos que hemos visto. Aquí ya se ha analizado un poco el recorrido del mundo audiovisual y su relación con la historia. Es cierto que el mundo audiovisual, pues bueno, a veces habla del pasado pretérito y lo recrea, pero luego también, pues el cine se arriesga imperfectamente, pero no deja de ser para nosotros un testimonio directo, a veces un más cercano de los acontecimientos, que luego igual en la revisión que hagamos con los años, los historiadores o profesionales de las humanidades, pues nos puede servir un poco de elemento, de saber cómo se tiene una visión y luego la visión de ese acontecimiento va a ir transformándose. Y en este caso, bueno, pues un elemento tan notorio, tan cercano y que nos ha impactado, porque hay que pensar siempre, hay que recordar que aunque, bueno, en el caso de nuestras dos series son preocupaciones del mundo europeo, del mundo anglosajón, hay que pensar que en realidad la verdadera amenaza del terrorismo, ya lo sabemos, muchas veces son los propios, en este caso del terrorismo yihadista, son los propios musulmanes, que son los que están sufriendo permanentemente las iras de este radicalismo. En nuestro caso, nosotros desde el exterior intentamos, bueno, pues acercarnos, comprenderlos, y en el caso de la serie que voy a tratar yo, pues como todo producto cultural tiene una intención, y en este caso el mío es muy claro, ¿no? Si mi compañero y mi colega han hablado de los procesos de radicalización en Europa, en nuestro caso la serie de estéis se arriesga a hacer algo más, que es analizar o desacralizar de alguna forma lo que es el Estado Islámico, ¿no? Yo voy a utilizar el término Estado Islámico, aunque ya sé que en otros casos se utiliza el DAES o se utiliza el ISIS, ¿no? Pero bueno, aunque todo sea matizable con esto de los conceptos, y en realidad el Estado Islámico, bueno, pues no fuese exactamente un Estado como lo pretendemos. Bien, como algunos aspectos ya ha dicho mi colega, yo voy a intentar, bueno, pues ser más sintético, ¿no? Pero me parecía muy interesante esta cita de Loreto Napoleoni, que viene muy bien para reflejar un poco cuál es la intención de la serie. Hay que pensar que nosotros desde Europa vemos lo que ocurre en Oriente Medio, su conflictividad, hacemos análisis rigurosos del tema, pero ¿qué ocurre? Pues que tenemos que verlo desde los otros ojos, ¿no? Aquí es cierto que en el tema del terrorismo de ETA tenemos el problema de cómo que durante una etapa se ha visto mucho a los terroristas y muy poco a las víctimas, y ha habido ese cambio. Y en este caso, en esta serie, los protagonistas se supone que no son los héroes, sino precisamente son los villanos, ¿no? Porque son cuatro voluntarios que una noche, así empieza directamente la propia serie, pues huyen de sus casas por diferentes razones, aunque no las explican exactamente. Habría que igual irse a Califat para investigar sobre ese tema, pero no es lo interesante, lo importante de la serie. Y da el salto de cómo llegan al Estado Islámico, cuáles son esos sueños o ese espíritu que les invita a ir allí, a luchar por lo que ellos consideran que es una gran utopía, ¿no? Lo que pone aquí Loreto Napoleoni, que es como la gran utopía de Suní del siglo XXI. Es cierto que esto todo, por supuesto, hay que matizarlo, la gran utopía para unos pocos, pero es cierto que para nosotros esos pocos, y lo veremos después, pues es una gran amenaza, porque son voluntarios, gente dispuesta a entregarse, a sacrificarse, y lo que es peor, dentro de un marco que ya conocemos que es la perversidad, o en este caso que se utiliza la religión como un elemento aglutinador y a la vez también como un elemento dramático, ¿no? Porque el fin no es construir un Estado ideal sin afectar a nadie, sino indistintamente al resto de naciones, de estados que hay alrededor, ¿no? Bueno, ya conocemos, yo he puesto aquí algunos ítems, más que nada, pero ya sé que todos son matizables. En este caso yo he puesto como origen, aunque ya sabemos que no es exactamente así, porque tendríamos que ir a Alcaeda, ya lo comentó Gaisca la otra vez, sería un poco el gran hito que es el 11S, ¿no? Que nosotros en España tendríamos nuestro 11 de marzo. En este caso el 11S es cierto que es el desgraciado atentado que inaugura el siglo XXI, y a partir de ahí vamos viendo como historiadores o como científicos en este campo cómo los acontecimientos van cobrando una dirección que nadie prácticamente se esperaba. Primero, esa cuarta ola de terrorismo que de repente, hasta ese momento, nadie había tenido en cuenta que eran las tensiones o las preocupaciones o la situación del mundo musulmán, que siempre había quedado un poco solapado ante lo que es el embrujo de la Guerra Fría, acabó la Guerra Fría y parecía que el mundo ya iba a solucionarse sin ningún problema, pero nos encontramos con el surgimiento de otra multipolaridad en el que surgen diferentes amenazas y que una serie de actores empieza a cobrar diferentes protagonismo. En este caso ya hemos visto que no solo es el hecho de que de repente ciertos estados que parecían tan sólidos como Siria se convierten en auténticas guerras civiles que todavía no han acabado, o como de Libia, con ese surgimiento o esa implosión de las primaveras árabes, hasta lo que es precisamente lo que sería ese escenario que ya de por sí siempre ha sido bastante conflictivo en el que entraríamos en juego y surgiría este Estado Islámico. Bien, es un Estado que debemos de pensar siempre que no surge de la nada. Aparentemente, de pronto, hay que pensar que hasta 2015, como hablaba mi compañero, pues hasta que de repente se ve que esa amenaza empieza a cobrar importancia porque domina ciudades simbólicas como Raka o Mosul, pero no solo eso, sino que domina grandes lugares de petróleo, campos petrolíferos, casoductos, empieza a gestionar una serie de recursos, aunque esos recursos sean a través del secuestro, del tráfico ilegal o de diferentes motivos, pero sobre todo porque aprovecha esa coyuntura favorable para utilizar el gran simbolismo que se tiene en todas las religiones, pero en este caso en la religión musulmana como es la instauración, yo lo resumo mucho, del califato. El califato es una figura también utópica, hablamos del califato universal, que es un poco el que defiende al-Qaeda, supuestamente el mundo musulmano unido en una gran comunidad, la UMA del mundo islámico, para constituir un Estado ideal, pues lo que hace en este caso al-Baghdadi con bastante habilidad es utilizar una estrategia propagandística, cojamos algo que realmente es común a la cultura intrínseca del mundo musulmán y utilicémoslo para otra causa que luego se ha ido pervirtiendo poco a poco. Lo que nos interesa un poco a nosotros es, sobre todo vinculado a la serie, es por qué de pronto aparecen esa gran amenaza que empieza con los voluntarios. Se hablaban de las guerras anteriores, en los años 90 ha habido guerras, pues tenemos la de Chechenia, la Yugoslava, la guerra de Afganistán, donde han intervenido diferentes voluntarios, incluso Argelia también, diferentes escenarios en los que nos encontramos con que ha habido muchos militantes y voluntarios que nadie se preocupaba en saber si iban o venían, voluntarios europeos en muchos casos o de otras nacionalidades, o incluso líderes que eran expulsados de sus propios países, pensemos que Bin Laden hace un periplo hasta que al final acaba en Afganistán y que son recibidos en Europa porque nadie se preocupa de la amenaza del yihadismo. Pero de pronto, en ese contexto, en esa llamada tan simbólica del califato a la lucha por la constitución de un Estado ideal, conocido como Estado Islámico, pues empiezan a ir o a emigrar miles de europeos, de jóvenes, que supuestamente han tenido una educación europea en un contexto en el que estamos hablando de una sociedad, digamos, entre comillas, privilegiada, frente a otras partes del mundo, y eso empieza a conmover un poco a la sociedad y a movilizarse. La serie Califat es sueca, esta es británica. En ese caso, vemos una manifestación clara y manifiesta de que estamos viviendo algo que si esos voluntarios van allí a esa llamada, también podrían actuar aquí, en casos de ser llamados también a la yihad urbana o local, pero casos ha habido y han sucedido. Lo que pasa es que no con ese eco internacional tan fuerte, porque ya en el Estado Islámico, como pasó con Al-Qaeda, con el 11-S, pues lo que hace es fagotizar toda otra serie de organizaciones activas que en Europa posiblemente no han tenido mayor interés, como Boko Haram, por ejemplo, que de repente juran fidelidad al Estado Islámico. Entonces ya la red se amplía. Estamos hablando de un contexto en el que Irak de repente se empieza a desmoronar, su ejército no es capaz de acabar con unos milicianos fanáticos e incluso sus propias armas acaban en sus manos. Y por el otro lado, el contexto síria sabemos que con plena guerra civil, pues amplios territorios están fuera de la autoridad. Bueno, aquí os he, como veis, os he colocado unas cifras que son estimativas, porque por supuesto no hay un registro como un ejército oficial de cuántos voluntarios hay, pero desde luego sí son algo que empieza a preocupar a las sociedades internacionales y ya hemos visto que en 2015 llega el momento del mayor auge del califato, pero que luego, a partir de ese momento, se empiezan a tomar medidas y el califato, que es un Estado con pies de barro, poco a poco va perdiendo todo lo que es su intensidad en el territorio. Bueno, como ejemplo, veis ahí, bueno, pues en su máxima extensión, aunque es cierto que todo es muy relativo, no podemos imaginarnos, por supuesto, conquistas territoriales estilo Segunda Guerra Mundial, con grandes ejércitos y movimientos. Hay que pensar que parte de los ejércitos, precisamente del Estado Islámico, son de voluntarios extranjeros, o sea, que extraños, son musulmanes, en un territorio que puede ser Siria o Irak, o que operan esas poblaciones, pero no están integrados en esas poblaciones. Y luego, bueno, poco a poco, ya conocemos un poco el devenir, pues al final se acaba donde se acaba, en este pequeño pueblecito, aunque hay todavía informaciones de que hay milicias todavía operando, porque los Estados no tienen un control, como se tiene en Europa, de parte de esos territorios. Un elemento importante, por supuesto, que se puede ver en la serie y se comenta permanentemente, es la propaganda o la narrativa, dependiendo de cómo queramos verlo. Al final de cuentas, no solo estamos hablando de imágenes, sino de la utilización permanente, ya lo conocemos actualmente, de la importancia de las redes sociales. Algo clave, en Califaz se ve muy bien, de cómo las redes sociales acaban enganchando y constituyendo imaginarios, a veces más importantes que el cine, en este caso, pero no dejan de ser representativos. Ayer se hablaba, por ejemplo, de la famosa imagen de las ejecuciones. Hay que verlas, claro, desde un punto de vista occidental, tú lo ves como algo horroroso, que se ejecute a alguien como si fuese una ejecución sumaria, sin ningún tipo de juicio. Para un espíritu radical, en un contexto de esto, es poner orden en ese desorden. Hay que pensar que el Estado islámico surge de las cenizas de dos Estados que, en caso de iraquí, aunque más o menos estable, tenía y sigue teniendo sus tensiones sectarias internas, y no es un Estado plenamente integrado al modelo occidental. ¿La idea que se tiene de esa propaganda cuál es? Hay que pensar que, en algunos casos, se sabe que había operadores y ciertos directores con ciertas cualidades artísticas que montaban esto. No eran vídeos simplemente caseros para el consumo propio, sino que tenían cierto estilo, digámoslo así, para que fuesen vendidos como vamos a ir a restaurar un orden nuevo y sumario. Claro, las consecuencias de todo eso son estos asesinatos. O luego ya, incluso las ejecuciones que veíamos también, me parece que fue de un piloto israelí, que le quemaron vivo, claro. Eso para nosotros, repito, es horrible, pero para ellos es decir que son vulnerables, que es tanto como un atentado. Lo que importa no es el ejercicio, sino el simbolismo que tiene para ese tipo de discurso que ellos plantean. O la foto del medio, del centro, yo lo sacaba de internet, no sé si muy bien si es real o no, pero que viene muy bien representativa la serie. Hay que pensar que también, en este caso, debemos de ver otros factores importantes de la publicitación. Camaradas de armas. Eso ocurre o ha ocurrido en las grandes guerras que conocemos en Europa. Un camarada de armas que sangra por ti, y en este caso, por una cuestión de fe, todavía es más atractivo desde fuera. Estos discursos no llegan al 100% de los musulmanes ni los seducen, pero con que haya un pequeño porcentaje seducido, como ya lo conocemos, hablando de ETA, ya le gustaría haber tenido 30.000 activos en toda España operando, porque es un ejército, igual no es un ejército convencional, de un millón de hombres, o de 11 millones que se movilizaron, por ejemplo, los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, pero es un operativo importante de miedo y terror. Bien, bueno, yo me voy a centrar más en el discurso, pinceladas a partir de ahora, me parece, porque no me quedará mucho, pero es, sobre todo, hay que pensar que esta serie es hija de su tiempo. Cuando es aprobada para ser rodada es en 2016. En 2015 es el mayor auge de la llegada de voluntarios. En 2016, me imagino, así de grosso modo, que es cuando se empiezan a tomar medidas activas en todos los servicios de seguridad de europeos para evitar que vayan más voluntarios o voluntarias a luchar por el Estado Islámico y controlarlo. Y esta serie surge con sus imperfecciones o sus virtudes al calor de esta serie de acontecimientos que pretende ser precisamente una contranarrativa, una forma de explicar de una manera adecuada como se vive en el Estado Islámico. Es arriesgado porque es cierto que no había cámaras en el Estado Islámico salvo las que ellos mismos tenían, en un contexto todavía de conflicto, de reconstrucción, incluso de combates, pero que se notaba la necesidad un poco de la sociedad de buscar una manera de contrarrestar esa especie de seducción que podía tener entre los más jóvenes. Y luego yo, siento decirlo, pero tiene el sello bueno de ser una serie británica que no es tan manida como algunas series, que no es así siempre, por supuesto, todo con matices, que puedan ser los americanos, donde al final ellos son los buenos, salvan a los países y demás. En este caso, claro, los protagonistas son, entre comillas, los antihéroes, porque son los voluntarios los que van a luchar a la yihad convencidos de ello. Hay una escena al principio, bueno, yo no las pondré, en la que los cuatro protagonistas que llegan, más al niño Isaac, sonrían y llegan felicísimos, piensan que han conseguido su gran triunfo. Y la ventaja de esta serie, además, destacando un poco sus virtudes, es cómo evoluciona, porque frente a la idea que tenemos de ver el Estado Islámico como un lugar oscuro, represivo, lleno de violencia, como puede aparecer en Califat, con sus matices, aquí empieza todo como si fuese un lugar bonito, un lugar en donde cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, llegan a cumplir su sueño, que es convertirse en verdaderos musulmanes y hacerlo de forma adecuada. Y a partir de ahí, la serie va evolucionando y los personajes se van transformando, claro, mostrando la realidad, es la ventaja que tiene el cine, nos transmite una realidad emocional más que otra cosa. La serie puede tener sus fallos históricos porque está hecho en cierto contexto que todavía no hay, digamos, estudios rigurosos o en perspectiva sobre lo que es la vida en el Estado Islámico, pero sus virtudes están ahí por ese tratamiento que hace, o ese intento de mostrarnos en cuatro capítulos lo que podría ser la vida allí. Bueno, ahí tenéis los cuatro personajes principales, dos amigos, Halal y Siyad, Sakira y Usna, y la primera escena, cuando ellos llegan allí, los dos chicos son acogidos por los hombres con mucha felicidad porque se conocen, pero obviamente son separados de las mujeres, que tienen dos historias diferentes, se unen en algún momento, pero prácticamente ya empiezan a marcarse esas diferencias. Bueno, yo aquí os pondré algunos elementos. Luego es cierto que hay bastantes secundarios, unos buenos, otros malos, que se contrapesan muy bien y aquí es una de las ventajas que muchas veces tienen las series. No hace falta que sean todos personajes verídicos, pero sí, de alguna manera, darles cierta cohesión, desde Abu Akram, que es el odioso líder yihadista que pone todas las trabas a Sakira, que es médico, para poder trabajar en el hospital de forma adecuada y atender incluso a los heridos yihadistas porque ella es mujer, por supuesto, a lo que puede ser Sayed, que es un farmacéutico, la que conoce el protagonista y que su mayor delito es haber ayudado a escaparse a su mujer porque es cristiana, lo que muestra ahí también esas tensiones internas. Luego, como aspectos a destacar, a mí me da la atención la aparición de dos actores, que aunque igual aquí no son tan conocidos, pero bueno, son palestinos, son musulmanes y el hecho de que sean conocidos y le den cierto empaque a la producción pues también es un elemento a tener en cuenta. Por ejemplo, Abu Omar, que es un comandante yihadista, es Ali Suleiman, que trabaja en Los limoneros, que es una película que está muy bien sobre el conflicto palestino y otras más. O Ian Abbas, que también es otra de esas actrices palestinas que está en todas esas producciones que hacen un papel bastante odioso y que representa precisamente a ese liderazgo cerrado que tienen los yihadistas. Bueno, a partir de aquí ya, ya sé que voy a ser rápido, pero es, la película, diseccionando un poco la serie, lo primero que podemos ver y destacar es que tenemos que ver el atractivo. El Estado Islámico tiene atractivo para ciertos voluntarios. ¿Por qué? Pues porque al final es una comunidad que les une a todos y les integra. Están luchando por algo que consideran adecuado, que es una visión, que luego veremos esa visión distorsionada, del Islam. Ahí están unidos gentes de procedencias, de culturas, de muy diversa procedencia. Otra cosa es que luego todo eso, pues bueno, esté empujado o luego pervertido por la visión que tienen de ese Islam. porque al fin de cuentas les llama el califato que es tan simbólico para ellos y ellos lo que atienden es esa responsabilidad de defender, bueno, pues la UMA o el pueblo musulmán. Bien, bueno, esto sería esto, nada, la escena afuera. Vale, pasa. Luego, el otro aspecto, van allí y piensan que van a vivir en una verdadera comunidad musulmana, con rigido, con ese purismo que consideran que es el ideal para esa comunidad. Es lo que se vende, es la constitución de ese gran califato, digámoslo así, universal, esa sociedad perfecta donde se sienten integrados y si esos personajes principales vienen, pues sin saber muy bien si han encajado en sus sociedades, uno de ellos, aunque es muy secundario, dice algo así como diciendo ah, no voy a vender más hamburguesas, como queriendo decir que su vida era bastante, para él, patética, en ese caso, muy humilde y en el Estado Islámico se convierte en un mujahidín, en un guerrero que tiene un lugar especial en el paraíso dentro de este marco del yihadismo. Por supuesto, también van a un mundo ordenado, las mujeres tienen un rol muy definido, esposas, por supuesto, abnegadas con constitución de la base de la familia y los hombres pues tienen otra función muy buena que es la guerra en este caso y luego la única manera de unirse hombres y mujeres es a través del matrimonio, una sociedad organizada, perfectamente, aparentemente unificada y arreglada y por supuesto una élite que controla de forma muy rígida que todo eso funcione como ellos quieren. Pero claro, los personajes van evolucionando, aquí tenéis varios de ellos, los personajes principales de Harald y Sillat y luego voluntarios que son, cambian el nombre, pues tienen al final la etiqueta si son británicos, holandeses, alemanes, bueno, la serie, estos son más secundarios pero bueno, ahí están. Y luego nos describe cómo es la realidad del Estado Islámico, bueno, lo dicho, un Estado campamental, al final a los hombres se les forma en una ideología y una formación de combate militar, es subjetivo con luchar y a partir de esa lucha y ese entrenamiento se les convence todavía más o se les lava el cerebro para conseguir esos fines que es la negación y la entrega, el personaje del amigo de Harald, al final se autoimola porque se les lava de tal manera la cabeza que considera que la inmolación es como llegar antes al paraíso y entonces el hombre, pues el amigo se siente en ese caso responsable y culpable en esa evolución que él tendrá. Bueno, la historia como una aventura, o sea, perdón, la guerra como una aventura, hay un libro, no sé si me acuerdo ahora quién es la autora, sobre la legión Cóndor, los voluntarios de la legión Cóndor muchos fueron diciendo vamos a la aventura de la guerra, bueno, pues aquí se hacen un selfie y son muy felices en ese combate, pero la serie profundiza diciendo ya, pero este combate luego tiene muertos y esos muertos tienen traumas, tragedias, otros elementos más. Luego, por supuesto, el papel de las mujeres, pero bueno, ya lo conocemos, al final las mujeres tienen un papel cerrado, subordinado, van con su avalla, por supuesto, permanentemente, hay una policía que los vigila, si el velo que llevan es muy débil o muy claro o si incluso se les pega mucho al cuerpo, pues pueden ser peligrosamente azotadas porque allí permanentemente, o incluso yo, la serie es bastante más suave, sé que hay un caso de una mujer que no llevaba el velo y le echaron, raciaron el ácido en el rostro, como, bueno, en fin, estos traumas que van, pero como digo yo, al principio la historia o la serie es muy suave y luego finalmente ya nos va hablando, destapando todo lo que es ese grado de crueldad, ¿no? Bueno, estos aspectos los dejo aparte. Lo que te decía antes, una realidad que se empieza a desromantizar, ¿no? Ya no solo es una sociedad perfecta, viven permanentemente en la intolerancia contra cualquier otro grupo o religioso más. Luego, la guerra ya pierde su lado romántico cuando empieza a haber víctimas y bajas incluso cuando ven que la guerra empieza a bombardear, hay escenas donde se bombardea también Raca y donde una de las bombas cae en una de estas secciones de recién nacidos y se ven muertos, ¿no? Quiere decir que todo eso tiene sus consecuencias negativas. Bueno, aquí la famosa policía. Bueno, la propaganda la dejo. Crímenes, al final nos va describiendo un poco cuál es la situación de los crímenes. Entraron en una ciudad que existe, Deirer-Four, allí entraron, como había una minoría chií, pues hicieron tropelías y ahí, bueno, pues el personaje principal de Harald va diciendo hombre, pero si el islam dice que no matemos a otros musulmanes. Bueno, no, primero hay que imponer el Estado Islámico, matamos a todos los enemigos y luego ya lo aclaramos, ¿no? Aunque también se hablan de las, digamos, torturas y violencias por parte del régimen de la SAD, ¿no? Eso está mencionado ahí. A ver, esto lo salto. Estos son los aspectos de la propaganda que decía antes. Luego, fanatismo de humanidad. Hay un personaje pequeño, discreto, que es el hijo de una de las que va allí, Shakira, y ella, que es una médico que quiere aportar algo al Estado Islámico, se encuentra con que muy pronto su hijo se le quitan de sus manos y empieza a ser, a radicalizarse y a prepararse para la yihad y no deja de tener nueve años, ¿no? Incluso hacen prácticas con cuerpos descabezados o juegan a fútbol, bueno, juegan a fútbol o golpean una cabeza humana con lo que estás viendo que les están ya inoculando la inhumanidad propiamente dicha, ¿no? Bueno, y otros casos más. Y luego, finalmente, bueno, también está el caso de las esclavas sexuales, por supuesto, también aparece, no se profundiza en el tema, pero, bueno, pues la serie lo que hace es lanzar pequeñas pinceladas cuando Halal se ha piado de una madre con su hija que las quieren separar y las compra. Ellas son, no sabemos muy bien de qué confesión, pero desde luego no son del Estado Islámico, son prisioneras de guerra y nos encontramos con que a las dos las han violado. Una tendrá ocho o siete años y la otra es una mujer, ¿no? Entonces, denuncia también en qué se está convirtiendo todo eso. Y luego, finalmente, bueno, aunque ya ha hablado mi compañero, la serie acaba, aunque igual demasiado rápidamente, pero, bueno, ahí están las consecuencias de la propia yihad. Se menciona, aunque no se atiende demasiado, a que los voluntarios dejan a otras familias y estas familias sufren traumas. La dificultad también del regreso a Europa, Sakir al final renuncia a todo, se siente defraudada con el Estado Islámico, vuelve y se encuentra con que allí es una mujer marcada. No es que vuelva y diga me enraigo mi vida y ya está, no. Aquí se denuncia la falta de políticas de disuasión, porque allá solo la contratan para ser una delatora de otros futuros yihadistas, ¿no? Yo sé que esto ha cambiado seguramente las políticas, ya no solo son de delación, sino de prevención del yihadismo en general y luego también otro mensaje que es del yihadismo no hay escapatoria, el propio protagonista, a pesar de todo su heroísmo, a pesar de todo tal, al final, pues, no sabemos muy bien cómo acaba, queda un final abierto, interpretativo a cualquier que lo quiera ver, pero a la vez también se veía atrapado en un radicalismo que no te deja decir, no, no, no apetece seguir, me vuelvo a casa, no, no, tienes que seguir hasta el final, te guste o no y luego pagar las consecuencias, ¿no? y ya eso, como conclusión, es una serie que tiene su logro porque su intención sobre todo es intentar buscar una manera de vislumbrar o acabar con esa propaganda que aparece que es tan mediática en las redes sociales, en la propia serie se describe como como las redes sociales, bueno, pues, cuando las mujeres son recibidas en un aula y les intentan explicar cómo es la vida del Estado Islámico, una de ellas rápidamente les dice, bueno, lo que habéis leído en las redes sociales no es verdad, aquí son otras cosas, ¿no? porque una de las mujeres quiere combatir en el Estado Islámico, por ejemplo, ni siquiera se permite que las mujeres combatan, ¿no? frente a otros terrorismos que incluso se han utilizado como armas suicidas, caso de Chechenia y otros grupos, en este caso no, pero a la vez el final discurso que nos viene a plantear, bueno, lo resumo en estas dos frases, es que a pesar de los atractivos de este yihadismo, lo que va desvelando son precisamente su gran manipulación que tiene, ¿no? emocional, de nuestra conciencia, pero que puede ser un atractivo, pero que luego hay que ver sobre todo cuál es el otro lado, ¿no? la inhumanidad que hay detrás de todos estos digamos, perversiones que se hace, en este caso de la religión musulmana, para un fin muy concreto, ¿no? que es constituir una realidad que ya conocemos cuál es, ¿no? que es la constitución de un gran califato, pero sin importar las víctimas ni nada parecido, ¿no? Y eso quizás, bueno, pues es lo que la serie intenta ponerse como una especie de contramuro, de muro, para evitar precisamente esa propaganda que parecía triunfar en las redes sociales y yo creo que por fortuna, bueno, pues se ha ido poco a poco frenando, viendo que ese mundo, aparte de haber sido entre comillas derrotado, al menos en el espacio que tenía entonces, para que cualquier otro joven pues se acerque al Estado Islámico y vea cuál es su verdadera faz, ¿no? y bueno, ya lo dejo aquí porque creo que... Muchas gracias, profesor Barrenechea y bueno, a partir de ahora tenemos un ratito para preguntas, así que quien quiera presentar alguna cuestión pues puede hacerlo. Ahí hay una... Muchas gracias a los tres por vuestras conferencias y por las series que os habéis demostrado y los tres sois profesores y los tres sois expertos, especialistas en cine y en terrorismo o en televisión y terrorismo. Entonces, esto es una pregunta para los tres que sé que es un poco complicada pero quizás no sirva para reflexión. Cuando tratáis con chavales hoy en día hay programas de prevención de la radicalización en toda Europa yihadista, en Alemania prevención de la radicalización nazi de los chavales. Lo pueden hacer, no lo pueden hacer o hay series mejores o series peores para prevenir la radicalización. Muchas gracias. Muy buena pregunta la que ha realizado Gaitka sobre todo por una razón fundamental porque el proceso contrario el de provocar la radicalización como saben particularmente el DAES que hay un público potencial de 14, 20 años que serían los ninis les han conseguido captar a muchos de ellos a través de los videojuegos y a través de las series de televisión pero sobre todo a través de los videojuegos pero claro en vez del americano que está combatiendo a un soviético en época de la guerra fría que es un yihadista que se dedica a matar occidentales y con eso como saben que esos videos los ven y les impactan los han utilizado el rol que pueden jugar ya digo las producciones audiovisuales son fundamentales y sobre todo son fundamentales en la escuela por dos razones la primera de ellas porque como hemos comentado en la comunicación los primeros signos del proceso de radicalización son muy perceptibles y quien los percibe son tanto el entorno familiar como el entorno social es decir el entorno de la escuela donde está el niño recibiendo las clases con lo cual bueno pues ahí si que se le puede poner como ejemplo series como la que comenté yo de este y no lo he visto pero como califato si que se le puede poner para que vean los efectos negativos y no simplemente como meros mantras sino en la misma serie de califat se muestra como la gente radicalizadora vende una imagen bucólica a través de videos videos adulterados de lo que sucede en Raka y lo que realmente está ocurriendo con esa trama de combatientes extranjeros que vive en Raka que es una ciudad una ciudad fantasma una ciudad destruida por las bombas junto a ello yo creo que si que se podría también jugar un rol muy importante la realización de documentales en los cuales tuviesen cabida aquellos retornados arrepentidos los hay a verlos hay lo que pasa que claro cuesta de detectarlos en este sentido con relación a la época de ETA yo creo que el arrepentido yihadista tiene una ventaja y es que bueno pues es una comunidad más etérea va a ser más difícil que te puedan estigmatizar sobre todo en los países occidentales con lo cual bueno pues ahí sí que hay un potencial para que explique para que cuente su experiencia para que la lleve sobre todo ya digo a las aulas porque son los profesores los primeros que van a detectarlos igual que los padres los síntomas las primeras señales de la radicalización una persona que no ha dado importancia en la religión y de repente te pide todos los días rezar se pone un determinado look bueno pues ellos ya lo están percibiendo entonces ahí sí que yo creo que va a jugar un papel bastante importante porque si quiera o no hoy en día a los chavales de 14 18 años leer un libro les cuesta pero sin embargo ver un documental o ver una serie de televisión se les va a hacer mucho más a menos por razones prácticas también bueno yo estoy a la espera de lo que va a ser patria y de lo que va a suponer patria para la sociedad vasca como profesor de instituto sí que me he visto en dilemas muy serios quiere decir me entro en la clase con camisetas de alchazucoa cascatu liberar a los de alchazua cuando hay una labor mediática y política de victimización y heroización previa de esa chavalería entonces es que es muy difícil es muy complicado porque el entorno es muy complicado porque hay una victimización y heroización previa de la conducta de esos chavales entonces a mí me entran con camisetas de alchazucoa cascatu y no puedo explicar que el delito es delito porque lo que lo que lo que ven esos chavales lo que emanan esos chavales es que hay una victimización y heroización previa de esa conducta y que por lo tanto es aceptable por la sociedad vasca entonces seres de ficción todas del estilo de la línea invisible del estilo de patria del estilo de desmitificar desheroizar conductas agresivas y violentas de carácter de cinto político en la sociedad vasca es vital fundamental y necesaria tenemos un espacio muy cortito yo me acuerdo que por ejemplo el homenaje a Raúl Lugarra Garrido fue semi-clandestino y en TV2 a la librería ONTA voy a la librería ONTA a la librería LAGUN fue semi-clandestino y en TV2 te quiero decir que tenemos cotos públicos muy cerrados ya para determinados relatos en la sociedad vasca entonces se encienden todas las alarmas por lo que comentaba Martín por el proceso de homogenización político-cultural que ojalá no sea irreversible pero que es alarmante en el seno de la sociedad vasca sin más no tengo más que decir bueno humildemente la pregunta es imposible de contestar me refiero a que yo considero que hay males bueno males endémicos al final te vas a encontrar con un 99% de alumnos o de población abierta incluso a reflexionar y a cambiar su planteamiento pero me acuerdo que tú lo escribías una vez sobre los lobos oblitarios hay 1% o menos digámoslo así que siempre está dispuesto no sabemos por qué o predispuesto a hacer un acto de violencia en el caso del yihadismo por la serie que he expuesto estamos hablando de que ni el 1% de la población musulmana digamos es violenta ni ha cometido un atentado el problema es que lo que hablamos con el tema vasco es que cuando fue el 11S ya vimos imágenes de muchas ciudades árabes o musulmanas quemando la bandera americana porque al fin de cuentas ya sabemos que hay una base importante social que irla cambiando nosotros nuestro trabajo en los colegios o cuando yo estaba en secundaria es difícil porque incluso a veces no sabemos por qué con muchos prejuicios ya previos y dices bueno no sabes nada de la segunda mundial pero ya sabes quién tal no sabes nada de no sé qué pero ya tienes un prejuicio pues porque escuchan informaciones incluso lo que tú puedes decir como humilde historiador a veces le resulta poco operativo pero a ver yo confío siempre en el cine y siempre tengo la esperanza de considerar que al final los mensajes positivos o los mensajes que nos hagan alertar sobre nuestra conciencia y lo que eso supone el actuar de forma pues violenta pues nos vaya conmoviendo y haciendo cambiar la sociedad a ver es como la foto que decía antes de los juicios o de las ejecuciones del Estado Islámico digo yo que la mayoría aquí todos seguramente nos repugnaría nos repugna ese tipo de escenas en otros lugares se ha convertido en una pancarta de arma política el cine en ese caso pues se utiliza como una narrativa nefasta y negativa pero por eso se trata de construir procesos o de construir series por ejemplo o películas que nos ayuden a ir cambiando el otro gran problema que eso siempre lo veo yo cuando analizo otras épocas es que el problema del cine desgraciadamente sin ser demasiado crítico el problema es que hay películas por ejemplo o series incluso hablando del tema famoso de ETA que no las puedes borrar y que deberían ir ya prologadas diciendo esta película está hecha en un contexto pero quien lee eso quien se fija en ese detalle yo he analizado películas franquistas que su discurso es el que es y se sigue imponiendo la televisión española habitualmente con lo que cualquier joven que no creo o que no creo que se acerquen a muchas de esas películas las ven algunas veces es cierto que hay debates anteriores y las plantean bien pero en otros casos no entonces bueno el cine tiene esa porosidad en la que si no eres capaz de ser muy crítico de tener ese aparato crítico pues no llegas a ver los problemas que a veces tiene el mensaje que está lanzando y como anécdota decir en el pueblo donde yo estoy pusieron en el hombre tranquilo hace poco había una polémica también con la de ¿cómo es? ay en lo que el viento se llevó que si como no es la cuestión del racismo de si la quitabas a ver esa historia del cine no vas a cambiar la historia ni los americanos van a dejar de ser racistas los que lo son por quitar y borrar esa película me acuerdo que en el hombre tranquilo es una película que a mi siempre me gustó pues el John Wayne no hay una mujer que le da a John Wayne un palo y dice si quiere pégela claro ahora en la sociedad en la que estamos todo eso no se acaba de quicio porque estamos muy sensibilizados pero también eso implica que algo ha cambiado en la sociedad y que los dos motores el cultural y lo que decíais algunos de movilizarnos también nosotros está ayudando a cambiar las propias conciencias antes hace poco también vi sucedió una noche y el protagonista Carlos Garibol le pega un sopapo a la chica claro ahora eso con lo que supone que si las nuevas películas van en la buena dirección éticamente hablando emocionalmente hablando no tanto a ver yo soy historiador y analizo las películas históricamente pero no tanto que sean rigurosas porque a veces yo creo que el problema de los realizadores es que si cogen un acontecimiento histórico y son demasiado rigurosos es que no se ve esa película incluso me parece que lo comentabas tú en la serie que comentabas de los fallos que habían visto en el ABC sobre la línea invisible en la de Aminábar hubo otro artículo del ABC que decía que había trece errores históricos uno que el bigote de Franco era demasiado espeso porque se lo había afeitado cuando se trasladó de las Islas Canarias o de no sé dónde a bueno a encabezar la rebelión militar y dices hombre yo como historiador eso me da igual lo importante es que discurso lanza la película impacta realmente nos ayuda a cambiar y a ver de otra manera la guerra civil tal pues y si eso lo cambia pues adelante pero claro siempre hay detractores en ese aspecto ¿Alguna otra pregunta? Sí aquí hay una Martín Muchas gracias desde luego por preguntar un poco por semejanzas y diferencias y partiendo del final de la última intervención el tema del atractivo y la pregunta crucial esta de ¿por qué siguen los seguidores? ¿no? que es la pregunta que se hace a la Esther Hamilton sobre el nazismo ¿no? el atractivo del nazismo que sí que hay elementos ahí que yo creo que se replican el caso de los lobos solitarios puede ser en fin excepcional pero para reclutar este conjunto de gente con capacidad de actuar ahí ya nos salimos del lobo solitario y hay que crear estructuras y estas cosas terminaba la última ponencia Igor mencionando que no hay escapatoria aquí ¿no? en este en este tipo de grupos que son sectarios y demás y ese final me hace pensar obviamente en la intervención de Iñaki ¿no? es decir Yoyes no tuvo escapatoria y a partir de quiero decir hay esos elementos que son comunes y sin embargo mi pregunta iría que es un poco a lo mejor provocadora ¿cómo se ha llegado a disociar? es decir esa percepción tan negativa que tenemos justificadamente del terrorismo yihadista no no la conectamos con el terrorismo vasco las dificultades que exponía Iñaki es decir el documental que hemos comentado esta mañana Javier y yo es un documental claramente apologético y es un documental que se ha producido en 2019 y se ha producido en Francia este es también un elemento que yo no he podido comentar esta mañana pero desde 2017 es decir el caso de ETA todos lo conocen menos el último atentado todos se han cometido en España pero desde 2017 todo el ceremonial que tiene que ver con la legitimación vamos a llamarlo del terrorismo está ocurriendo en Francia esto es una cosa significativa y es una cosa significativa también porque la movilización para liberación de los presos de ETA es decir se habla de los presos pero nunca de por qué están presos los presos de ETA que están en el País Vasco resulta que en el país en Francia ocurrió Bataclan ocurrió Charlie Hebdo y con relación a estos asuntos estos mismos mediadores de los que hemos hablado no tienen ningún interés entonces esto yo entiendo que forma parte de esa infraestructura de resonancia que yo mencionaba esta mañana y esa difícil disociación por la cual resulta que un gudari es decir que un preso de Tarra es una persona que solamente es estigmatizada si si se regenera si se rehabilita si se van a anclares y a este no le hacen homenaje de salida porque los homenajes son solos a los no digamos a los no arrepentidos entonces digo bueno cómo se produce esta diferencia de manera tal que tenemos un lavado podemos hablar de revisionismo y yo creo que alguien lo comentaba esta mañana yo creo que sí que ha habido una regresión desde 2016 hacia aquí sobre cómo se percibe esto incluso desde el propio mundo de Batasuna incluso en propio mundo de su lenguaje pero quiero decir tenemos una posición clara de desromantizar de desradicalizar pero resulta que la narrativa del conflicto vasco sigue aquí vigente y no le ha contaminado hubo una conexión que yo creo que fue definitiva para la ley de partidos que fue los acontecimientos del 11S y entonces cuando ETA entra en la lista bueno ya figura como no sé qué y Urruti Cochea Josu Ternera forma parte de los 200 más perseguidos por Interpol entonces ahí esa cuestión clara pero a partir de 2010-2011 es decir después de la sentencia de Estrasburgo y este proceso de lavado de cara quiero decir es muy difícil encontrar algún sitio donde podamos establecer alguna conexión entre el terrorismo yihadista y el terrorismo vasco entonces mi pregunta es ¿interpreto yo bien? interpreto mal y si interpreto bien ¿por qué un terrorismo no merece digamos esa percepción social que merece el otro terrorismo? Bueno hay hay un elemento de distorsión que yo creo que ha comentado Javier muy importante el el chico que trabaja en un instituto de Cantabria si no me equivoco tu compañero que es que incluso la izquierda española ha asumido la teoría del conflicto como tal y que gran parte de las víctimas del terrorismo en Euskadi asumen como tal el esquema de Gogora yo asistí cuando cuando daba en Mondragón a a una charra de Gogora y había víctimas del terrorismo que asumían que la culpa de todo la tenía el franquismo incluso del asesinato de su marido pero había una carta en el diario vasco hace muy poco de la hija de LASA el ex gobernador de Guibuzco asesinado por ETA en el que decía venía a decir ¿cómo es posible que matasen a mi padre que que prescribía que había dos violencias la de Galindo y la de ETA y unos calzales de toda la vida etcétera etcétera con sorpresa el gran drama no es ya solo que la sociedad vasca se niega a retratarse sino que gran parte de la sociedad española ha asumido como suya la teoría del conflicto sobre la base de un dinero ingente y un bombardeo mediático ingente te recuerdo que Brian Currie estuvo con el general de Chester Lane en el desarme de Lira el dinero que se ha invertido de forma ingente para crear una ficción de que el conflicto de Luster y el conflicto y lo que ha vivido la sociedad vasca en las últimas décadas es similar ha sido tremendo el bombardeo mediático ha sido tremendo y el desestimiento de gran parte de las víctimas del terrorismo ha sido ha sido ese es decir reconocimiento del sufrimiento siempre y cuando asumas que tú eres parte de un conflicto histórico entonces por desestimiento por desestimiento hay muchas víctimas del terrorismo y yo entiendo que asumen un discurso maniqueo pervertido que confunde víctimas con victimarias pero pero es una labor de zapa mediática en el que el gobierno vasco ha invertido cantidad de millones de euros Iñaki Anasaga este dijo es que sí es que Euskadi fue el Luster es que es mentira Euskadi nunca fue el Luster entonces a fuerza de repetir que fue el Luster pues hay víctimas del terrorismo que se lo han creído y luego el proceso de heroiciación y victimización de chavalería que está muy radicalizada en Euskadi es preocupante Ernai es preocupante campañas de acoso contra sedes de partidos eso viene de una victimización y heroiciación previa de la conducta adecta durante décadas eso no viene de ahora y ha habido una dejadez absoluta por parte del gobierno de España y un desinterés por parte del resto de la sociedad española ¿qué espacio público tiene? y lo decía Santiago de Pablo una placa de Gregorio Ordóñez en la calle 31 Agosto ¿cuánto dura? 12 horas la de Santiago Uruguay es que estos hijos son 4 ¿hay alguna otra? ahí hay una pregunta y ya la última mi pregunta era para Iñaki en su condición de profesor que está en primera línea con con chavales jóvenes se ha producido bueno hay una disputa entre los disidentes de la izquierda Abel Chalet oficial y los más extremistas los que han llevado de mala gana el abandono del terrorismo y uno de los ámbitos de la pugna es en el área de la juventud hay una hay una una pugna ha habido una pugna entre Ernai y los disidentes que han constituido una organización propia de carácter juvenil esa pugna se ha trasladado también al sindicato de estudiantes y han estado ahí durante un año peleándose incluso el sindicato de estudiantes consortus sobre la titularidad de algunas sedes que ha acabado ganando el sindicato de estudiantes y que se ha alineado con los disidentes eso se aprecia en las aulas esas dos facciones de la izquierda radical se aprecia en las aulas o no hay o lo que se ve no tiene matices tanto hay hay lo que observo yo es de forma mayoritaria es una chabalería desidrologizada que sus padres son de mi edad y que no quieren ni hablar del asunto pasar página cuanto antes y como sea ni hablar del tema del terrorismo en Euskadi y luego hay un sector muy ideologizado que pertenece a la izquierda abertable quiero decir la chabalería del instituto vota por EH Bildu no vota por el PNV se vota al PNV por miedo a que gane Bildu entonces hay chabalería que me dice nos sentimos traicionados por Bildu porque se ha institucionalizado y tenemos que recuperar la calle pero respetan el liderazgo mesiánico de Arnaldo ¿por qué? porque se supone entre comillas que detrás de Arnaldo hay sufrimiento hay cárcel entonces la paradoja es que en ese mundo a Arnaldo les para pero por haber chabalería dispuesta a la lucha armada la hay sí que la hay pero porque ya no hay elementos críticos dentro de la sociedad vasca como hace 20 años caso de Fernando Huesa que diga que no que la sociedad vasca es plural que la sociedad vasca es diversa es que ya no existen esos elementos críticos porque ETA se los quito del medio tenemos siento decirlo con un partido socialista de Euskadi que es bisagra del PNV yo es que no no veo ningún elemento crítico que diga al nacionalismo vasco es que Euskadi no es vuestro es que Euskadi es de todos yo no lo veo por ninguna parte lo que hay es una masa anómica deshiciologizada la que llamo generación Fortnite y luego una chabalería muy radicalizada muy radicalizada que dice que Bildu les ha traicionado porque se ha institucionalizado y que tenemos que recuperar la calle hay pósters ya yo vivo en Irún y calea berres curazú y sale un gudari con la antosta encendida y recuperemos la calle sí esa 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 posibilidad existe pero yo yo no soy no tengo esa visión para decir va a haber un retorno a las armas Antonio Rivera ha dicho hay un stand-by es una sociedad apaciguada pero no 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 es una sociedad pacífica es una sociedad apaciguada pero no pacífica donde sí hay elementos de de distorsión que estarían dispuestos a volver a la violencia sí sí una de las características del proceso del final del terrorismo de terra ha sido que los disidentes los que querían continuar no han tenido ningún líder relevante es decir que entre los presos que se han opuesto media docena eran unos descerebrados sin ningún ascendiente si hubiera si apareciese un líder un líder que sintonizase con esa parte de la juventud ¿crees que habría un riesgo cierto de que volvieran a coger la antocha del terrorismo? sí muchos de ellos realizan acciones hay chavales por ejemplo la la se sabe quién más o menos y son chavales muy jóvenes aquellos que rompieron la lápida de Gregorio y Arnaldo Otegi están pendientes de lo que diga Arnaldo es decir si Arnaldo dice esto está mal pues procuramos no hacer tanto daño pero el daño ya está hecho quiero decir que sí están dispuestos a hacer daño si hubiera un líder carismático que viese que la lucha armada es funcional volverían a la lucha armada pero con 5.000 euros en diputación se vive muy bien se vive muy bien se vive muy bien entonces la pregunta la pregunta está ahí la pregunta está ahí pero ese riesgo existe sí yo creo que sí muy bien pues ¿es cortita? si es pregunta de verdad o es teórica pues venga la última que ya cerramos yo sí creo que hay capacidad crítica en el País Vasco el problema es que hay un control de los medios de comunicación brutal por parte del naturalismo la televisión pública la radio pública etcétera están totalmente controladas y además no sólo no por el sector más moderado si podemos hablar de él por parte del PNV sino fundamentalmente por parte de los radicales del nacionalismo radical vasco eso por una parte luego ha habido un desmantelamiento de las organizaciones cívicas que efectivamente efectivamente actuantes es decir desapareció gesto por la paz en la que participábamos una serie de gente que estábamos aquí algunos de nosotros y que nos opusimos a que desapareciese cuando era independientemente de sus errores y de algunos problemas que había dentro de gesto por la paz que nosotros en Baqueas lo anunciamos en un estudio el primer estudio que se hizo sobre gesto por la paz desapareció y podía haber seguido su reflexión y su acción cívica educadora pedagógica ha desaparecido han desaparecido otras organizaciones entre ellas la que nosotros teníamos Baqueas una organización de reflexión fundamentalmente etcétera no hay no ha habido recambio no ha habido capacidad para reconstruir esas organizaciones bueno cito estos dos aspectos control de los medios de comunicación desmantelamiento de las organizaciones que eran importantes dentro de su de su efectividad relativa pero teníamos presencia en los medios de comunicación o desarrollábamos reflexiones importantes que tenían una cierta influencia y finalmente el desistimiento de los partidos políticos no solo en el País Vasco sino en el conjunto de España es decir y los gobiernos un gobierno de España no puede tiene que intervenir y tiene que intervenir en las políticas educativas las políticas educativas las competencias en educación por parte de las autonomías más conflictivas en este terreno es decir donde hay presencia en los nacionalismos radicales como el catalanismo independentista o el caso del nacionalismo radical vasco tiene que intervenir también en el ámbito educativo también en el desarrollo de buenos programas de educación pedagógicos a través de los medios de comunicación públicos etcétera etcétera y la izquierda el desistimiento de la izquierda es escandaloso aquellos que nos reclamamos de la izquierda y puedo hablar no me refiero solo a la izquierda socialdemócrata sino también a la izquierda que pueda representar la izquierda unida de los restos que queden o de Podemos es lamentable su desistimiento en particular es preocupante el que la líder de Podemos en las últimas elecciones vascas propusiese un gobierno de coalición de las tres izquierdas vascas entre ellas incluyendo a a Bildu como izquierda eso es inaudito entonces en ese contexto aun habiendo voces críticas y no solo entre gente de nuestra edad sino gente joven porque lo veo no se puede en esas circunstancias en este contexto tan difícil sociopolítico es casi imposible actuar pero hay voces críticas tenemos fuerza todavía pues muchas gracias por tu aportación y gracias a Iñaki Alfredo y a Igor por vuestras comunicaciones paramos y decid cuánto tiempo cinco minutos vale pues gracias a todos y y Gracias por ver el video.